Hola gente, ¿qué tal están? Bienvenidos a un nuevo vídeo más de TODOCRAFT Bueno, hoy estamos aquí en una review de, bueno, es un mod que ya muchísima gente lo conoce Para no decir todo el mundo, pero sí, mucha gente lo conoce básicamente porque Muchos youtubers ya han hecho series, entre otras cosas, con estos bonitos bloques ¿Cómo se craftea? Bueno, esto es una dicha que mucha gente lo quiere saber Bueno, simplemente necesitamos 8 de oro y un soltador, o sea, un dispensador En la versión que estoy se dice soltador, creo que lo tengo en venezolano, creo ¿Ves? Y te da el lucky block de suerte 0 Bueno, este te puede tocar cosas random, entre otras cosas, ¿no? Te puede tocar, te puede tocar estar diamantes, lo que sea, ¿no? Bueno, luego vamos con, a ver, vamos el de la suerte Ojo, aquí tú puedes colocar lo que sea, pero de buena suerte, que sí oro y esas cosas Pero esta vez voy a colocar yo diamante para tenerlo al 100%, ¿no? Pero queda el 100% si no, me equivoco, vale, sí, no, 96% Habrá que añadir otro diamante para el 100%, pero bueno 96% más 96% yo creo que está muy bien Y bueno, para trolear a tus amigos y eso, ¿por qué no? Se necesitan, creo que se puede usar pez globo, ojos de araña, ojos de araña fermentado O sea, cosas que envenenen, no sé si el pollo crudo servirá, no lo sé Pero bueno, lo colocas así y ves, te da, joder, te sí te da menos 100, joder O sea que te sale algo malo sí o sí, joder, pero porque aquí te da más 96 y aquí menos 100 Bueno, esa es la dicha del Lucky Blocks Bueno, qué carajo, vamos a... 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 Game of the... Cero, vale, vamos a... Primero vamos a sacar estos, estos qué carajo A ver qué tal Pa... Lol No, 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 esto... Joder, me quitó el... Me quitó los Lucky Blocks que tenía, joder Bueno, mira, no tuve mala suerte Vamos con estos Lol, lol Bueno, estoy en pacífico, no me da Quédate quieto Dale pa' allá, joder Lol, 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 lol ¿Me vas a matar? Mira, me quiere matar, hijo de puta Pero si está en pacífico Anda a tu puta casa ya Jejeje Ay, que me muero No me vas a pegar, ¿no? Vale Si le doy aquí Perfecto 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 Jeje Vaya mierda Ahí mire ese mul, hijo de puta No, perdí los Lucky Blocks Jejeje Los perdí, no Jejeje Ah, vale, y te salen también aquellas de estructura En serio, perdí los putos Lucky Blocks Joder, vaya mierda Bueno Espero que les haya gustado Abajo están los links Joder, putos Slime Del carajo No, lo puse en difícil, claro Para que me maten, tranquilo Jejeje Bueno, abajo estará Los links Ya saben, todo craft Así que nada Espero que les guste Nos vemos en el siguiente video Chao Hejeje Hesina